Las aplicaciones móviles son una herramienta que facilita a los usuarios a cubrir sus intereses de manera dinámica e interactiva, ya sea para divertirse, entretenerse o para ser informados. En México existen aplicaciones de emergencia que pueden apoyar a los usuarios en caso de ser víctimas de robo, extorsión e inseguridad, o también en caso de una emergencia de salud. Sin embargo, ¿la gente las conoce? Sí, al 911. Bueno, propiamente no, la verdad. ¿Al 911? En realidad sé que es el 066, pero no estoy muy seguro. Pues a la patrulla, el 066 creo es. Bueno, pues normalmente los que yo conozco son los de los municipios locales, o sea, ellos te dan su número y ya llamo a ellos. No, no sabía. ¿911 o alguna llamada? No. Sé que existe, pero no la utilizo. Sí, he escuchado de ella, pero no la he utilizado. Sí, claro. Yo creo que nosotros, en la actualidad, conocemos las cosas muy en lo general. O sea, sabemos que existe el número, a lo mejor una aplicación, pero ciertamente dentro ya de la aplicación o meterte un poco más al tema, te puede dar un poquito más de consejos que son útiles, o diría yo, demasiado útiles, que de repente en un caso de emergencia no sabríamos cómo utilizarlo. Yo creo que sí, sí la voy a bajar, le vamos a dar una checada, porque ante todo siempre está nuestra seguridad. Sí, claro que sí. Si le veo utilidad no solo por mí, sino por lo que me rodea, no, claro que sí lo haría. Pues bastante, por lo mismo, me imaginas, si te están asaltando tienes la opción de que por lo menos un operador oiga o haga un testigo de lo que está en el suceso. Sí, muy, muy importante. Pues todos estamos expuestos, ¿no?, a alguna situación que puede comprometer nuestra seguridad y siempre es bueno saber que puedes contar con algo de acceso inmediato. Pues yo creo que es mucha la importancia, deberíamos de tener todos esa aplicación. Estaría bien, ¿no?, que sirva y que sea más práctica, más rápida para las emergencias. Algunas de las aplicaciones que pueden apoyar a los ciudadanos en caso de emergencia son 911-CDMX, PGJ-CDMX, No Más Extorsión, Primeros Auxilios de la Cruz Roja Mexicana y la aplicación Mi Policía. Estas apoyan al ciudadano en caso de tener una urgencia, necesitar apoyo policíaco o recibir llamadas de extorsión, entre otras funciones. También existen aplicaciones de auxilio a la salud que apoyan al ciudadano y les brinda información de utilidad, tales son alerta al corazón, control de epilepsia y lactancia materna. Y para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia o necesiten auxilio está la aplicación Vive Segura CDMX.